5 datos curiosos de la batalla de Ibarra La batalla de Ibarra es una de las más infravaloradas de toda la historia pues no solo se defendió Ibarra, también se defendió la victoria de la batalla de Pichincha la victoria de la batalla de Boyaca y la victoria de la batalla de Carabobo por lo cual es demasiado importante a nivel de Sudamérica Es la única batalla que luchó personalmente Simón Bolívar en Ecuador La batalla de Ibarra fue el último combate significativo por la independencia directa de Ecuador La victoria de Simón Bolívar fue una paliza pues en su ejército solo obtuvo 13 muertos y 8 heridos mientras que el ejército opositor, el ejército realista liderados por el comandante Agustín Agualongo obtuvo una baja de 800 soldados Después de la batalla se recogieron los cadáveres de los pastuzos y se los amontonó en la plaza Santo Domingo hoy parqué Boyacá para quemarlos con paja y aguarrás Por esta razón se encuentra el monumento a Simón Bolívar y además también se celebran los eventos cívicos y castrenses para conmemorar la batalla de Ibarra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!